Vamos ahora con la opinión del presidente sobre este tema, porque él siempre, usted lo sabe, aprovecha la mañanera para hacer sus comentarios. Pues restó importancia de alguna manera a este paro. Dijo que su gobierno hasta sale ganando, comentó, porque consideró que jueces y magistrados solo están ahí para liberar a delincuentes. Imagínese, la tensión sigue escalando entre el mandatario y el Poder Judicial.